Rosy, a mí me gustaría que nos dijeras un poquito de qué se trata lo de MI, M-I-P-I-M-E. Bueno, pues realmente es un proceso para que las micros, pequeñas y medianas empresas tengan acceso a un financiamiento en estos momentos tan difíciles que lleva principalmente tres puntos principales que hemos nosotros identificado. Conservar el empleo, apoyar a las empresas a superar esta crisis y tercera, que es prepararse para una recuperación económica. Para ello se requiere liquidez, para ello se requiere un capital de trabajo, sobre todo que hay que valorar que la actividad económica sea frenada. El quédate en casa, el cuidar la salud, el procurar el distanciamiento social, el evitar principalmente el contagio. Hoy por hoy debemos ser corresponsables todos, actuar con responsabilidad y ese es lo que deriva realmente lo que hoy estamos viviendo y lo que está sucediendo. El número de contagios está aumentando, la defunción es igual. De nada sirve tener un negocio exitoso, tener mucha liquidez si no tienes salud. Dime una cosa, el crédito de la palabra para la mujer, también es importante para que se sientan que no están solas, que están acompañadas. Vi que tenías ya algún dinero que pueden solicitarlo para hacerle frente a este, un préstamo para hacerle frente a este COVID-19, en estos momentos que tanto se necesita. Efectivamente tenemos, ahora sí que el vínculo con la banca de desarrollo, la banca del primer piso y el fondo que el propio gobierno del estado ha creado para apoyar a las mujeres en esta categoría que estás mencionando. Es decir, las microempresarias, pequeñas y medianas empresarias, es decir, las emprendedoras, por ejemplo, tenemos créditos hasta 10 mil pesos, tenemos ya, vamos a decir, más avanzado, tenemos créditos hasta 50 mil pesos y tenemos una vinculación con bancos de primer piso y créditos que van hasta 5 millones de pesos. O sea, están pegando a todos por igual, chicos, medianos, grandes, hombres, mujeres, jóvenes, no hay edad. Y por lo tanto, tenemos hoy por hoy 19 programas. Entonces, en el catálogo que hemos creado, ahora sí que el empresario, la empresaria puede distinguir en qué categoría se encuentra, de qué giro es, qué monto requiere, y ahí mismo, en ese mismo catálogo, obviamente están los requisitos que debe reunir para poder solicitar un crédito y apoyar esta contingencia sanitaria. Y también tienes una plataforma, que me encantó verla, porque bueno, es innovación de Conecta Quintana Roo. Platícanos, por favor. Es correcto. Justamente, proteger el comercio local hoy por hoy es muy importante. Que el consumo se realice con nuestra gente, con nuestros productores. Y tener una plataforma digital para, además, impulsar no solamente a nuestros pequeños, medianos, comerciantes, y que es toda nuestra empresa, sino también quédate en casa. Apoyar la causa de que, desde tu casa, tú puedas hacer algún pedido, hacer una compra, realizar algún consumo. Y justamente en esa plataforma que es digital, obviamente en una computadora, en una app, en tu celular inclusive, puedes accesar al conocimiento de todos estos financiamientos que te estoy platicando. Esta plataforma nos ayuda a hacer el trámite desde tu casa. Lo hemos manejado por municipios y obviamente se registra la empresa o el comerciante, o bueno, lo que quieras promocionar o vender. Ahí el comprador visualiza qué empresas están registradas porque todo es servicio a domicilio. Entonces, también hay un directorio de, por ejemplo, de servidores, ¿no? Que en sus motitos o en sus vehículos, que prestan ese servicio si tú no lo tienes. Tú quieres promocionar tu negocio, tú quieres vender tu mercancía. Muchas veces las empresas tienen sus repartidores propios, pero hay quienes no, no está limitado. Porque también ahí hay una lista de repartidores y eso también facilita la compra-venta, que es lo que estamos promocionando a nuestra gente. Entonces, a raíz de que hay una gran, realmente un gran sector de la sociedad que es emprendedor, estamos ahorita innovando en la plataforma justamente. Y en próximos días va a salir ya la sección de los emprendedores como el programa de Semillero Sede. Para que todos nos ayudemos. Este es el momento de ser solidarios. Todos. El que, lo que vendas y bueno, lo que necesites, cómpramelo. Ayúdame en mi economía porque todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos que remar hacia adelante. Y esta es una manera interesante e inteligente de utilizar la tecnología. Y esto nos está enseñando, esta crisis es oportunidad. Esto nos está enseñando a ser mejores, a utilizar estas herramientas que a lo mejor ahí estaban, pero no las veíamos. Hoy las estamos usando, estamos aprendiendo. Antes, pues bueno, a ver, ayúdame a conectarme. Hoy, no, ya lo sé hacer sola. Este, bueno, vamos creciendo y vamos mejorando. Y bueno, al final de todo esto, vamos, debemos salir muy fortalecidos. El Estado se debe de unir y así como cada Estado es diferente para que después, hagamos comunidad, para que después podamos compartir con otros Estados. Pero hoy debe de ser en el Estado de Quintana Roo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que todo el portafolio de esquemas financieros que hemos gestionado son muy accesibles. Tenemos tasas desde el 10% de interés anual, que es menos de un 1%, con plazos de gracia de hasta 6 meses. Eso te permite trabajar, replantear tu negocio, obviamente, desde el punto de vista administrativo, de producción, de marketing, porque nosotros te llevamos de la mano también. Nosotros te ayudamos también para que tu negocio tenga la calidad que debes de tener. Y obviamente, pues hoy por hoy, la promoción es sumamente importante. Bueno, siempre ha sido importante. Entonces, ¿qué queremos? Que se promocionen. Y en esa promoción de compra-venta, evaluar su calidad y que reúna los requisitos, dependiendo de qué producto sea. Si es alimentación, por ejemplo, les llevamos de la mano, con cursos. Tenemos líneas de capacitación también, una línea digital de capacitación en ese mismo catálogo. Entonces, va de la mano. Es toda una cadena de valor que tenemos en Conecta Quintana Roo. Y esto, pues, nos está permitiendo trascender y que nuestras MIPIMES trasciendan en un mercado competitivo y siendo competitivas también con productos de calidad. Y, bueno, pues, esa es la idea de que no solamente es obtener un financiamiento, que sí es importante para capital de trabajo, pagar tu nómina o comprar tus insumos, tu materia prima o a lo mejor algún equipo que necesites, sino es ver eso, la comercialización de tus productos. Y eso es lo que nos ha interesado muchísimo con esta plataforma. Hoy por hoy está creciendo, ¿eh? Está creciendo mucho los registros. ¿Cómo no? Benito Juárez está en el número uno, pues, lleva muy buen rating ahí, Benito Juárez. Pero, bueno, pues, se trata de ayudarnos todos y que a través de tu programa se difunda esto que estamos haciendo y se dé a conocer y que, pues, no están solos lo que acabas de decir. El gobierno del Estado está con ustedes, somos un gobierno solidario, somos un gobierno que está enfrentándolo y desde luego que el gobernador lo ha dicho, lo ha repetido, él cada semana está saliendo, está difundiendo con el apoyo que ha generado para la sociedad. La economía que hoy tenemos, bueno, no solamente en el Estado, a nivel nacional y mundial, es un impacto negativo. Esto, pues, vemos las historias en otros países y como unos países están saliendo, otros han de verdad sufrido muchísimo, pero todo depende mucho también del control de ese contagio. Hay que acabarlo, hay que frenarlo. Y, bueno, pues, la economía es una consecuencia de lo que viene, ¿no?, que primero es la salud. Ahora bien, tomando en consideración el respeto a los protocolos que la misma Secretaría de Salud ha expuesto, pues, es en la medida que nosotros vamos a salir adelante. ¿Qué queremos? ¿Un corto plazo, un largo plazo? Realmente va a depender de ese, de esa situación, ¿no?, de que mitiguemos el contagio, de que nos cuidemos. De eso va a depender. Nosotros nos hemos escatimado en recursos, en tiempo, estamos de verdad que 7x24, sábados, domingos, planeando, pensando, buscando otras opciones de inversiones, de inversionistas financieros también, a ver cómo podemos nosotros abrir este abanico de los 19 programas que tenemos. Nos estamos capacitando todos los días, tenemos una relación directa con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Estamos muy pendientes también de los microcréditos que el Gobierno Federal ha lanzado para apoyar a las empresas familiares, a los empresarios solidarios, a las microempresas. 25 mil pesos son muy buenos para, al menos, en este, en este, horas y paréntesis que estamos viviendo todos, podamos, poder salir un poquito más, ¿no?, tener un restrito económico. Y lo fundamental, la verdad, es conservar el empleo. Es eso, conservar el empleo. Quintana Roo es un estado que se ha caracterizado en siempre estar en primer lugar, de generación de empleo formal. Hoy, pues, con la situación esta, no nos está yendo muy bien, pero hay muchos empresarios solidarios, a los cuales reconocemos, agradecemos realmente, que están haciendo su mejor esfuerzo para contribuir y que el desgaste sea menor. Muchas gracias, Rosy. Gracias a ti, y bueno, pues, saludos a todo el auditorio. Gracias.